Hola a todos y bienvenidos aquí a un nuevo vídeo, estamos aquí en la reacción del Rewind 2019 de Youtube El año pasado fue el vídeo, si no recuerdo mal, con más dislike de todo Youtube Y entonces pues yo creo que les hizo el culino un poco así como que no quiere... ¡Eh! Y se las apretó bien duro Así que no sé qué harán este año, no sé si la volverán a cagar No sé, yo todo lo que me parezca una mierda en general lo iré diciendo Ya sabéis que a Youtube le hemos pillado bastante asco a algunos creadores Yo hay veces que he estado muy mal con ella y hay veces que he estado muy bien con ella O sea, porque recomienda a veces, no recomienda a veces Va la cosa como le da la gana, hace las cosas como le da la gana Pero es su empresa, nosotros somos especie de trabajadores y ya está, ¿vale? También nos podemos quejar, pero luego para la... para la... madre que gallo Blanco, franco, que tiene el culo blanco porque es su mujer Para el caso que nos hacen, pues la verdad es que... Inexistente, chicos, inexistente, vacío Así que nada, vamos a ver qué han hecho en este Rewind 2019 Lo iba a ver en solo, pero como estamos con el temita de reacciones bastante a fuego Pues dicho, pues lo veo con vosotros que tampoco es algo así guau, espectacular Dura cinco minutazos, iremos comentando las cosas que nos parezcan Yo creo que van a aparecer algunas canciones Van a aparecer Fortnite Fortnite va a aparecer porque ha sido un triunfo total Aparecerán algunos de los grandes youtubers Y ya está O una especie de historieta que se monte, no sé cómo será El del año pasado, ya os lo digo, es lo peor que he visto yo en mi vida Y... bastante criticado, bastantes parodias hechas suyas Que oye, me parecen totalmente respetables Totalmente además, les viene bien porque YouTube dice Hemos sacado una mierda Además tienen un comentario en su vídeo que pone Que este seguro que nos gusta Entonces yo... no sé Esperamos que los comentarios de su vídeo es increíble, ¿vale? Tiene como siete o ocho millones de visitas El Rewind en... no sé cuándo lo habrán subido Pero se ha subido hoy, ¿vale? Y entonces yo ya... Cuándo se te va la cabeza Dices, estamos locos, ¿vale? Y Twitter está petando Twitter está petando, me he enterado por eso Pero Twitter, ¿vale? Así que nada, chavales Son las... A ver, a ver, un momentito Si se ve esto correctamente Una y media Vamos a ver Vamos a darle fuerte Y por cierto, mi canción Si Dios quiere sale mañana Muévelo ¿Vale? Si estás viendo este vídeo Te recomiendo que te suscribas A mí me parece un temazo Obviamente, ¿no? Porque la he hecho yo y toda mi gente Pero... Creo que no va a estar nada mal Así que de verdad Suscríbete si te gusta esta vaina ¡Vámonos! ¿Vale? Porque quiero ver El vídeo anterior Cuántos dislikes tiene ya 17 O sea Madre mía El contraste que ha hecho Vale 2,6 millones Y 17 millones de dislikes Dislikes O sea, no estamos hablando de De... Algo así por la cara Es que Creo que uno del Call of Duty ¿Vale? Un trailer del Call of Duty No sé qué Call of Duty fue Eh... 3,8 millones Pues no se compara para nada Con esta vaina Vamos a meternos ya en el vídeo Que es, hombre Vamos a meternos aquí 7.300.000 Cada vez que... Cada vez que... Le doy a actualizar la página Os puedo prometer Que suben 400.000 500.000 visitas Esto es muy bruto Vamos allá ¡Hostia! Espérate Me acabo de dar cuenta Un millón de dislikes ya Estamos... Loco Loco Vamos allá ¿Qué es esto? Producción tienen de sobra Y lo sabemos O sea, producción tienen de sobra De sobra O sea, este vídeo tiene que ser Una película en 5 minutos Pero de calle Si no es así Un punto negativo Porque es que producción tienen de sobra K-POP ¡Claro! ¡Es que como no lo vas a cagar! YouTube Rewind 2018 Son varias reacciones Por ejemplo Como yo lo que estoy haciendo No son varias reacciones del año pasado O sea, es que el año pasado Es para coger esta botella Os lo juro por Dios Y rompertela en la cabeza Mientras estás haciendo la reacción Es para cogerte Y hasta así Mira Que no quiero romper una botella Ahora mismo Estamos locos De la cabeza Ey, ¿qué pasa chavales? Que a partir de este momento Que sepáis que voy a poner Variedad de éxitos Del 90 hasta hoy Y nada Espero que los disfrutéis Porque la verdad El vídeo me ha dado Bastantes problemitas Entonces nada Os pongo varios éxitos ¿Vale? Esperaros lo que sea en audio Luego el vídeo que vi Voy a comentar lo normal Pero es porque Es imposible subir El rewind normal ¿Vale? Decid a YouTube Que los quiero por parte de eso Saludos a gente Viva España Y viva el rey Bueno Esto es un rap de Minecraft En 2018 hicimos algo Que nos gustó Que nos gustó Vamos a ver Pero en 2019 Vamos a ver si esto os gusta ¿O no? Jeje Esperad tú Ya, ya Ya te estoy pegando Esperadte hombre Que te voy a traducir Porque yo sé que aquí hay dificultades Me voy a ir cogiendo el traductor Porque esto es la puta broma Ninja, cántame Muy bien De puta madre Eso ya lo sé yo No sé por qué van subiendo likes Y no sé por qué Coño Me están poniendo una canción Con copyright Con lo bonito que era Hace un vídeo tranquilo No me pongas copyright Bro Porque a ellos no le ponen copyright Porque es la empresa Pero a mí me van a crujir el vídeo Así te lo digo No sé por qué están subiendo likes En plan Van subiendo Le voy a dar una larga Porque yo sé que me estáis crucificando Ahora mismo por para tanto Pero es que Voy a Te lo prometo Voy a calcular Cada detalle que haya en esta mierda Ahora están subiendo likes Y está apareciendo gente Que no he visto en mi vida Así os lo digo Hostia putos ASMR Te lo prometo gente Si vosotros no os acostáis Durmiendo una ASMR No sois personas Para mí Habrá variedad de opiniones Pero para mí ASMR Comiendo Pegatinas Comiendo Bolsos Comiendo todo La verdad Me parecen Tremendos Si queréis una ASMR Dadle mucho like Y estaba caminando ahí en Minecraft Y en eso me encontré un cubito Y no podía creerlo Hay un cubito en Minecraft Es que es raro Cubito es en Minecraft Y a la nada En eso me encuentro Un Un lagarto gigante Y dije ¿Qué es eso? Junmade Voy a poner esto Porque Paso de estar aquí Porque va todo rápido ¿Qué es ese lagarto gigante? Después mi amigo Roberto Me dijo que era un Creper Estos fueron los vídeos De los creadores Que más nos han gustado Vamos allá Y pues Pasé a jugar Mucho Minecraft Si Mucho Minecraft Y en eso Roberto se muere Al tercer día Y resucita Al tercer día Y en eso What the fuck ¿Y este hombre? ¿Pero qué le pasa a este hombre ahora? What the fuck ¿Por qué este hombre, tío? Este hombre ¿Qué cojones? Estamos locos, gente Estamos locos Estamos que se nos está leyendo la cabeza ¿Pero este hombre? Dime que este hombre No tiene menos Por lo menos Dime que tiene menos de un millón de likes Porque como este hombre Tengo un millón de likes Haciendo algo Rarete, rarete Cuidado Tres millones de likes Mi abuelo haciendo slime Toma, que rima, cojado Se te va Se te va Esto lo entiendo, ¿no? Porque hay gente que tiene talentos 54 voces De un tío, ¿no? Como si yo me pongo Baby, no sabes que conmigo Tú te va Oh, 10 millones de likes Un puto vídeo del Mr. Beast Este hombre está loco, ¿vale? Este hombre le sobra la pasta Muchísimo Y empieza a Piba, piba, piba A donar a todo el mundo Y hace cosas que nadie se espera Y la boda de PewDiePie Eso ya es otro mundo ¿Vale? Eso Increíble Vamos a ver qué pasa ahora Porque ya se han terminado A ver qué pasa ahora When I wake up I'm grabbing my phone I wanna catch him Waaah I wanna play Pokemon All day on All day on I play Pokemon Go Every day I play Pokemon Go I play Pokemon Go Every day I play Pokemon Go Ayy El puto K-pop, tío Se está llevando todos los vídeos No me mola No me mola Quiero que le den más Visibilidad al trap Quiero que le den más visibilidad Yo sé que a lo mejor a vosotros Nos molan estos géneros Pero Quiero que le den más visibilidad Al Al mundo de No tanto a lo popula Popula Dejarte de lo popula Por ejemplo Que aparezca yo ahí No Os estoy poniendo el ejemplo de yo Como os puedo poner el ejemplo de un chaval De 10 suscriptores Es que chavales Están con lo de arriba Me suda los huevos La verdad Eso también me parece una cosa mala ¿No creéis que deberían de apoyar un poquito más Los que estamos No que estamos en la cima Que los que están en la cima Ya tienen lo suyo No sé Creo que la plataforma No apoyan nunca Ni apoyará A los que estamos Aquí abajo Es como que tienes calones youtube Y si estás arriba Aparecerás en todos los lados Me parece algo feo Pero bueno Así es el mundo Vegetta Es Vegetta Eres el mejor Yo I love you when you call me Señorita Ay una cover Jeje Ahora vídeos de bailes Pero los bailes A quien huevos le importa Así dicho mal y pronto Entiendo Ya empezamos a cagarla Si es que Al final tengo que partir el vaso Y es que no me queda agua ¡Quiero agua! Os lo digo en serio No sé Ah sí Sí policía Puede venir usted ya Sí ¿Cuántos lleva? Sí Un millón Sí Nada Lléveselo Venga Hasta luego Buenas tardes Buenas tardes A las 2 de la mañana Pero será gilipollas Eh No soy un chico Muy normal Pero se esfuerza Para hacernos disfrutar Come mucho vegetal Y se llama vegetal El temazo de fondo Es increíble Pero vamos Que hay copyright Que me van a poner aquí Es fino Fino filipino Esto que dice Pimba Y la llevas coigado Esto tiene más copyright Que mi primo Veremos a ver si no me bloquea En el vídeo Eh Al tema que iba yo A comentaros aquí Bien fuerte Eh Lo de los dislikes Dejémoslo ¿Vale? Porque yo sé que la gente Es muy troll Eh Que se merece por ahora Más dislikes de mi parte Dale más dislikes Dale más dislikes Porque es que Me está poniendo cosas Que me importan Menos que una mierda Eh Vegetal Eh Vegetal Eres el mejor youtuber Eh Vegetal Eh Vegetal Eh Tiene muchas series Y muchos mods Y los controla Como un dios Eh Vegetal Feo 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 Me parece bastante feo Pero muy 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 feo Y muy harto No sé que ha podido tener más visitas que Fortnite Eso sí que me parece feo Eh ¿Qué huevos hace que no está en GTA? Dani Red Más 6 vídeos diarios Dani Red Más 6 vídeos diarios Gente Cojones ¿Eh? Estoy indignando A eso os lo digo Me estoy indignando Eh Vegetal Eres el mejor youtuber Bravo el Minecraft Cómo se me podía olvidar esta máquina De verdad ¡Micra! Eh Vegetal Eh Vegetal Eh Sinceramente A gente le importará Pero a mí me importa una mierda Cómo se Maquille Un tío Tía O Mi prima O sea ¿Tú quieres ver cómo me maquillo? Pues no No me importa una sagrada mierda Menos mal Que Son solo 5 ¿Vale? En los que no me vienen importando un carajo Son solo 5 Porque si no Y este vídeo lo estoy haciendo así Porque quiero que No verá esto YouTube en subida Espero ¿Vale? Ni que se haga mirar este vídeo Porque como se haga mirar este vídeo Yo hago A la piscina Que me tiran en canal Eh No entiendo No entiendo del palo de Vídeos de belleza Si tuviese Algo que decir contra esto Yo creo que están en su oficina Y dicen Señores Tenemos que Hacer un rewind Para 2019 ¿Qué metemos? Vídeos de belleza Contratados Hasta luego Hasta luego Yo soy el caballo de tira Mejor conocido como Pite Lampira Este es el estilo de Pite Lampira De Pite Lampira Pite Lampira Este es el estilo de Pite Lampira De Pite Lampira Si es que me entran ganas de suicidarme Lo juro porque Me entran ganas de suicidarme De Pite Lampira Oye mami Ya tú sabes que viejo soy yo Pite Lampira El maestro Rebarero Pite Lampira Este yo sé que es como el rico Este es Paco Y la palma Es lo original Es que no tiene Yo soy el caballo de tira Mejor conocido como Pite Lampira Yo soy el caballo de tira Mejor conocido como Pite Lampira Este es el estilo de Pite Lampira De Pite Lampira Vaya mierda Rewind Cuidado Por ahora no No lo veo Lo veo peor que el anterior El otro por lo menos Tenía ahí algo por detrás Pero es que este no tiene nada Magner World Subió su primer vídeo En 30 de junio No, en 30 de enero No me sé los meses en inglés Joder Subió su primer vídeo El 30 de enero de 2019 Estamos a diciembre Y tiene 2,7 millones de subs 28 de febrero 28 de febrero Tiene 3,4 millones de subs En marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre Tira de la mañana ¿Qué? ¿Qué? Con DJ Jerry Con Frank Los bitchy boys Ya tú sabes que con nosotros la guay está apretada Y es calle record Probe el dinero Ja Ya tú sabes cómo es esto Llamarme loco Llamarme loco Bueno, este sí Este hombre sí se merece Está aquí, ¿vale? Porque lo de los árboles y todo el tema Eso me parece lo mejor que ha hecho en su vida ¿Vale? Llamarme loco ¿Habéis visto algún español? Da mucho asco Así que mira Que me tiran el vídeo Paso Es que Es como Representemos Solo ahí Vale, este hombre sí ¿Tenéis idea de quién ha salido ahí? Porque es que yo a la mitad No los conozco Si coincidís con esto Por favor dejad un like Y mandadle este vídeo a YouTube No, no Dadle un dislike al vídeo del Rewind Dadle un dislike Y pones un comentario diciendo De parte de Anthony Bay 10 Vaya caca Ya está Tiros Franco Franco Que tiene el culo blanco Ya desperté del sueño Ya desperté del sueño Ya desperté del sueño Ya desperté del... Te asusto Sigo siendo un niño Y jugando a ser adulto Sigo siendo un niño Pero ya no me asusto Te asusto Te asusto Te asusto Claro Que ya tengo experiencia Ya estamos sonando Y esto apenas comienza Bravo Bravo Aleluya Si no cuento mal Uno ¿Vale? Uno Un español Con altura Yeah Dale pa' atrás Porque es que no es que le vayas a tener que dar pa' atrás este vídeo Es que vas a tener que hacer 48 vídeos Vida Yo en vela disfruto Todos los pinches días De dale Pa' adelante Hacer lo que te gusta Hasta que el corazón aguante Miguita Que yo te gusto a ti Ya está Te has quedado a gusto Con la mierda que has hecho Pues perfecto Pasemos a la... A la auto Porque esto ya... No sé si era algún corte en el vídeo Pero entre tanto Me parece un poco lamentable Pero bastante lamentable Este rewind Como valoración general Veo poco español Veo pocos canales chicos Solo apoya a los grandes Tampoco me he quejado Porque no me considero un canal chico ¿Vale? A ver Dentro de lo que hay Tampoco soy aquí rubio No, pero Que no me considero un canal chico Tengo gente detrás Que la verdad Su apoyo me da la vida Pero Como crítica Como somos libres ¿Vale? Me parece bastante lamentable Un rewind así ¿Vale? De hecho Voy a hacer la prueba Voy a... Sube a millón de visitas Por 10 minutos ¿Vale? O sea Y cada vez suben más rápido Los dislikes ¿Vale? Entonces Yo os lo digo en serio Si nos da Si ella es la plataforma en general Y nos da el ejemplo De estos vídeos ¿Qué pretende luego Que subimos nosotros? Aplicándonos las reglas Tan estrictas Entonces Esto no es un vídeo Ni mucho menos Para que haya muerto YouTube Porque YouTube lo queda De comer a muchas personas ¿No? Pero A mí de hecho No me da de comer ¿Vale? No Tampoco penséis Que yo cobre aquí 400 millones de euros Pero que de hecho No me da de comer Entonces Tampoco me parece Que hayan hecho Algo espectacular ¿Qué quieres que te diga? Además se va a darle Semana y media Por ahí Darle semana y media Y este vídeo está fuera ¿Vale? Este vídeo está más fuera Que yo De YouTube Porque claro Como suba este vídeo Pues a lo mejor No me veis más Pero Es que no sé Es muy Es muy bruto ¿No? Es muy bruto Que lleguen a esta cantidad De De no saber Gestionarse Tío Gestionarse Porque Han puesto Que han puesto De belleza Que no A ver Que a lo mejor A gente le importa Pero a mí La verdad La belleza El de videojuegos Mira Guay Porque yo a veces Me pongo ahí Mis directitos Tal Es que no O sea Había partes Que prefirieron Nublarla Nublarla Porque es que de verdad Al embolón Creo que va a sacar Una parodia de esto Por favor Que ganas de ver eso Porque esto es para Criticarlo a muerte O sea Esto es para decir Estamos locos De la cabeza Que tiene las millones De visitas Y tiene los likes Porque básicamente Es YouTube Es que es la puta compañía Cómo no va a poner Su video el primero Pero así te lo digo Ni se merece Está ahí O sea Ni se merece Está ahí Lamentable Como siempre Pero bueno Esto es lo que hay Chavales Mirad con que ilusión Empezó el video Yo creía que iba a ser Un rewind a muerte Pero bueno Espero que os haya gustado Espero que tampoco Quede muy pesado el video Vamos a ver Cómo va el tema De la música En este video Porque la verdad Está fuerte ahí la música Además que he dejado Que corra como nunca Y nada chavales Espero que os haya gustado La verdad La cara que se me ha quedado Así un poco de Es que te voy a decir yo Pues eso Y nada chavales Un besazo Si os ha gustado el video Dejad el like Suscribiros Y compartidlo con vuestros colegas Nos vemos chavales Chao